...el alcalde del Distrito de Asia, de la Ciudad de Área. Yo lamento mucho, lo que ha sido yo con el alcalde, adicionalmente se ha presentado en un encargo funcional y responsabilidades. Es una buena persona que cambió mucho Asia, lamento mucho lo que ha sido yo con él, porque yo recuerdo que el año 19 yo le dio al alcalde del Distrito de Aguayla y al alcalde de Asia, hizo muchas obras, asfaltó, hizo mucho, lamento mucho. Es una buena persona, considero yo, que cambió y desarrolló Asia, pero lamentablemente cuando uno está en cargos funcionales a veces hay responsabilidades. Con respecto a la situación de la consejera regional, Bueno, yo he escuchado la declaración de la consejera, ella es respetuosa de las ciudades que no hay en el Poder Judicial, es una gran persona, es una persona muy capaz, es una persona que ha hecho mucho por Cañete, gran parte de esto de lo que hoy apreciamos también en Cañete y las obras, es gracias a la lucha de ella. El Coliseo, por ejemplo, usted recordará que ella batalló en el Consejo para lograr que se apruebe una partida presupuestal para el Coliseo. La doctora es una muy buena persona que estoy seguro va a seguir trabajando con ese ahínco y ese mero donde Dios la ponga ella va a seguir trabajando, pero tiene todas las condiciones, un gran profesionalismo, una persona que ha hecho mucho por Cañete, y que yo como presidente de la región expreso mis felicitaciones y mi reconocimiento a la doctora Liana de Torres.